Venidor última este mes de agosto la colocación de 250 nuevos bancos de colores repartidos por toda la ciudad. En este mes de septiembre y coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Concejalía de Sena Urbana finalizará la colocación de los nuevos 250 bancos de colores que han sido fabricados con materiales reciclados. Una demanda vecinal que los ciudadanos pueden disfrutar desde ya por todos los barrios de la ciudad. Dentro del plan Mil Bancos decir a la ciudadanía que estamos finalizando la colocación de los 250 bancos de colores que estamos haciéndolo por diferentes barrios, en la cala los azules, los verdes en el rincón de Lois, amarillos en la zona centro. Nos faltan simplemente ya cuando empiece el curso escolar tenerlo ya colocados toda la zona de colegios. Estamos en ello. Deciros que dentro de los Mil Bancos estos 250 son de digamos complementarios a los 450 que teníamos puestos anteriormente. Muchos de ellos de madera se han quitado, estamos reciclándolos, algunos de ellos los vamos a pintar para que no desentonen con el resto y deciros que es una de las demandas de la ciudadanía que más incampié nos han hecho las diferentes asociaciones de vecinos. Según la zona del municipio los bancos varían de color pasando del azul al amarillo y del rojo al verde. El edil del área Conrado Hernández ha destacado que estos 250 bancos se suman a los otros 450 bancos de madera colocados con antelación y que ahora están siendo repintados o sustituidos. Tenemos previsto la colocación de 50 bancos y 75 sillas para los diferentes parques. Comenzaremos por el Queda de la Higüera, también en Inmalsa colocaremos algunos y en diferentes bancos de la ciudad. Esas sillas son como una especie de setas las cuales son individuales que vienen muy bien para esperar las madres cuando juegan los niños en la zona de juegos y también viene muy bien para leer un buen libro en los jardines. Deciros que los bancos son 100% reciclados y que lógicamente está en concordancia con el medio ambiente y con el entorno de la ciudad.